Hola, ¿qué tal Bolivia? Buenas noches, bienvenidos aquí en vivo para poder hablarles de un resumen de los últimos hechos que se han registrado en el territorio nacional, entendiendo que hoy ha sido el noveno día de bloqueos y movilizaciones entre quince y veinte puntos. Se reportan hoy momentos de tensión en diferentes sectores, sobre todo en el departamento de Cochabamba, con la intención de desbloqueo, con gasificación, con personas que estuvieron, vean ustedes, de estas maneras, bloqueos y conflictos en la jornada. Bueno, y por si fuera poco, para que usted lo tome en cuenta en La Paz, muy bien, nos lo han anunciado y advertido Miriam y Denise, mañana hay paro, paro de transporte y bloqueo de las mil esquinas. Están preocupados este y otros sectores por el tema del combustible y están exigiendo la nivelación de pasajes. Diferentes municipios se han pronunciado también expresándolo en preocupación porque el ciudadano es quien queda en medio. ¿Cómo estarán las salidas desde la terminal de buses? ¿Habrán salidas normales? ¿Habrán retrasos, rutas alternas? Sergio Loza, estamos contigo aquí en vivo esta noche desde la terminal. Adelante. Luciana, sí, gracias, efectivamente. La situación se agrava de alguna u otra forma. Cabe destacar que tenemos a la actualidad en todo el país lo que son veintiún puntos de bloqueo. Pero también hay que enfatizar de que los transportistas el día de mañana han llamado a lo que es un paro de transporte en toda la ciudad de La Paz, indicando el paro sería de las mil esquinas y se acataría en toda la ciudad. ¿Cómo está la situación aquí en la terminal de buses? ¿Van a acatar van a ser salidas diurnas? Vamos a consultar. Y si también hay salidas a los diferentes departamentos, como es Sucre, como es Potosí, tomando en cuenta que existen estas rutas de bloqueo a la actualidad. Muy buenas noches. Las salidas, por favor, ¿cómo está? Si nos pudieras informar. Buenas noches. Bueno, las salidas acochadas están totalmente suspendidas. Estamos trabajando, hemos trabajado nueve días que ya no trabajamos. Hace nueve días, un perjuicio total para ustedes. Exactamente. Y Santa Cruz están saliendo por rutas alternas por la ciudad de Sucre, están tardando en veinte horas. ¿Sucre, Potosí, entonces, viaja al término? A Potosí, Sucre están yendo, pero también están yendo por rutas alternas ahí, actualmente, y bloqueos. Un perjuicio total, imaginamos, ¿no? Para los trabajadores, para ustedes también, que ganan el día. Claro, nosotros realmente estamos muy perjudicados. Muchas gracias. Es la situación que nosotros estamos viviendo a esta hora de la noche, reiteramos aquí en la terminal de buses. Cabe destacar que hace instantes conversamos con administradores de la terminal, indicaron de que ellos no tienen instructiva hasta el momento para ver si van a aperturar las puertas para las salidas diurnas o van a van a cerrar sus puertas por el movimiento que se va a efectuar en diferentes puntos de la ciudad de La Paz. Bien, Sergio, muchísimas gracias, esa es la situación, todavía se están analizando lo que va a suceder mañana y además, por otro lado, sí hay salidas de buses, pero se están tomando algunas rutas alternativas. Hoy el presidente Luis Arce en las últimas horas mencionaba lo siguiente, que no se va a permitir que se siga ahogando a los bolivianos, a la población, y que se procederá con desbloqueos de manera gradual. Y tampoco uno puede pretender pretender que con bloqueos de caminos se logre habilitaciones para candidaturas que la constitución política del estado claramente las ya ha definido. No puede ser que con bloqueos tratemos de derrotar y de pisotear nuestra constitución política del estado, hermanas hermanos. Hemos llevado una ley que ha sido rechazada, planteando la imprescriptibilidad del delito de pedofilia, pero también vemos que continúa el abuso contra nuestros niños y nuestros niños. Eso no puede pasar, hermanas hermanos, a los niños no se toca, y ninguna, ningún bloqueo va a salvar de temas como este a una cualquier persona. Estos bloqueos perjudican a nuestra población. Felizmente solo se han podido concentrar en el departamento de Cochabamba, pero perjudican el libre tránsito, perjudican el normal desenvolvimiento, y aumentan los costos que tenemos que efectuar para transportar nuestro combustible desde los centros de producción, de comercialización, de internación, hacia los centros de consumo. En fin, encarece el costo de los bienes y del transporte innecesariamente solo por caprichos. Hemos tomado varias acciones para poder garantizar el tema del combustible. Hemos estado avanzando en varios desbloqueos en el propio departamento de Cochabamba, y lo vamos a seguir haciendo porque el pueblo boliviano nos lo está pidiendo y nosotros gradualmente vamos a ir a desbloquear todo eso, hermanas, hermanos. Gradualmente vamos a ir a desbloquear es lo que manifestaba el presidente Luis Arce, expresando claro también la molestia por el perjuicio que se tiene, sobre todo también en temas económicos. Hoy la jornada se ha generado de esta manera, Tufi, con bloqueos, con situaciones de tensión y con estos momentos que han sido críticos, y aquí me permito valorar de forma muy especial el trabajo de todos nuestros colegas, no solamente de esta casa televisiva, sino de todo nuestro gremio. Tufi, ¿cómo estás? Buenas noches, Luciana. Efectivamente, hoy ha marcado como hecho noticioso la tensión que se generó en el intento de desbloqueo del puente Ichilo. Ahí estuvieron nuestros colegas, particularmente nuestro colega de Bolivisión, Carlos Ligerón, vivió esta tensión alta, inclusive se tuvo que proteger, tuvo que agazaparse ante el pedido de los policías, porque comenzaron a escucharse y sentirse inclusive cerca del puente algunos disparos. Ha sido una situación altamente peligrosa en este intento de desbloqueo que comenzó en la madrugada y se prolongó por un par de horas. Los policías lograron habilitar una vía y esto posibilitó que comiencen a circular algunos camiones cisternas particularmente, pero como decías, Luciana, ha sido un día altamente riesgoso para los propios periodistas a tal punto que las organizaciones de periodistas han alertado de esta situación que se vive de violencia en algunos puntos de bloqueo, particularmente en este, en Puente Ichilo, que luego fue retomado por los bloqueadores. Son hasta el momento otra vez 20 bloqueos los que hay en el país que afectan ante todo a Cochabamba, Chaparres, algunas zonas de Oruro y Potosí. En Santa Cruz no hay bloqueos en este momento porque también hubo una intervención de la Unión Juvenil Cruzeñista ahí en Santa Rosa del Zara. Bien, Tufi, yo adelantaba además al inicio de aquí en vivo que mañana tendremos una jornada complicada en la sede de gobierno, un bloqueo de las mil esquinas. Enseguida te voy a contar lo que sucede, pero lo que mencionas es muy importante, Tufi, la cantidad de bloqueos y vamos a actualizar esta información con la página oficial por parte de la ABC que se va actualizando en todo momento y esto es lo que sucede ahora, según el reporte oficial de la ABC. Así están los bloqueos en diferentes sectores. A ver, vamos contándolos, sí, 3, 6, 10, 14, 15, 16, 21 puntos de bloqueo que se registran son los marcados en tono azul, ¿verdad? En tono azul. En tono verde tenemos otro sector pero que no es un punto de bloqueo sino que de seguro son los trabajos que viene desarrollando la ABC. Son 21 puntos de bloqueo y muy bien lo marcabas tú, Tufi, la mayoría se encuentra en el departamento de Cochabamba y la conexión con el departamento de Santa Cruz. 21 puntos de bloqueo. ¿Recuerdas? Cuando empezaba esta movilización iniciaban tres y luego cinco y luego de manera progresiva también se fueron incrementando esta cantidad de bloqueos que se registran. También lo decías, Tufi, Cochabamba, el departamento más afectado. ¿Cuál será la situación a esta hora de la noche? Álvaro Colque está con nosotros en vivo para darnos todos los detalles. Álvaro, adelante. Buenas noches aquí en vivo y en esta novena jornada de bloqueo, la situación se complica, se agrava en el departamento de Cochabamba. Precisamente estamos en el kilómetro dieciocho, casetera hacia el occidente del país donde se ha instalado un nuevo punto de bloqueo en el sector del municipio de Vinto, Puente Cora dos. Como podemos ver, las organizaciones sociales han llegado con gomas, con promontorios de piedras, de arena, de tierra en el sector, que han sido trasladados con maquinaria pesada. Además de que hay un gran, una gran cantidad de organizaciones sociales que están haciendo vigilia en el sector. En estos momentos vemos precisamente una ambulancia que está por el sector. Vamos a ver si van a lograr dar paso precisamente a esta ambulancia que, claro, es de urgencia, que deberían, por lo menos, de esa forma se ha considerado en los diferentes puntos de bloqueo. Están bajando precisamente en estos momentos los mismos funcionarios de la ambulancia a poder hacer el retiro respectivo de las piedras que hay en el sector. Ellos mismos tienen que levantar las piedras que han instalado en este punto de bloqueo, kilómetro dieciocho, casetera al occidente. Ahí está, está intentando pasar esta ambulancia. Nadie está ayudando. La gente simplemente mira en el sector. Es una persona nomás que ha bajado, uno de los operadores de la ambulancia, para poder retirar las piedras y hacer que el vehículo pueda pasar. Imaginamos que tiene una emergencia. Es por eso también que está con los destellos correspondientes, ya trasladándose hacia el occidente del país. No comprendemos exactamente a qué sector. No queremos tampoco entorpecer el trabajo que están desarrollando ellos, pero así está la situación en este punto. ¿Hay contingente policial en el sector? Sí hay. Está a unos setenta metros precisamente de este punto de bloqueo que ha sido instalado en esta jornada. También hay una gran cantidad de efectivos policiales que están desguardando la zona. Este lugar ya es una zona muy poblada, es por eso que la gente se tiene que trasladar prácticamente con, haciendo transbordos, motocicletas y algunos vehículos que están por rutas paralelas a esta vía fundamental. Como ven, se instalan nuevamente las gomas, las piedras, después que haya pasado ya la ambulancia en su situación de emergencia. Durante horas de la tarde, ¿qué pasó en este punto? Ha habido también enfrentamientos entre la policía y las organizaciones sociales. Los efectivos policiales intentaron despejar precisamente una de las vías para que pueda continuar la circulación. Sin embargo, solo duró unos momentos, sin mucho éxito después, nuevamente las organizaciones sociales tomaron ambas vías y ahora se encuentra totalmente bloqueada. Ha avanzado el bloqueo. Cochabamba, el municipio, cada vez está más cercada. Hacia el occidente, en el kilómetro dieciocho, hacia el oriente, en el kilómetro veintiocho y hacia el sur, en el kilómetro cuarenta y seis. Se suman las cantidades de puntos de bloqueo y esta situación se masifica en el departamento. Álvaro, gracias por esta información, vemos la cantidad de piedras que se han instalado en este sector y cómo se ha tenido que limpiar parte para que puedan pasar estos vehículos, sobre todo para el servicio de salud. Se lo reiteramos y lo acabamos de ver. Son veintiún puntos que reporta al menos la ABC dentro de esta actualización de mapa. Quiero de la darle la bienvenida por favor a Santos Escalante, ejecutivo de los choferes urbanos de La Paz, porque yo se lo adelantaba a todo el país. Mañana hay paro, mañana hay un paro de mil esquinas. Quisiera, por favor, saludarlo, don Santos. Buenas noches. Bien, buenas noches, un saludo a todos los oyentes. Una vez más agradecido por la cobertura. ¿Se confirman las movilizaciones para mañana? Sí, se ha ratificado el paro, está confirmado, estamos yendo al paro de primer paro de veinticuatro horas. ¿Cuál es la demanda principal? Bueno, hay que aclarar a la población en especial y primero una vez más las disculpas necesarias, pero tiene que entender también la población, que no es que el transporte quiere paralizar. Prácticamente muchos están confundiendo que este paro es por el tema de tarifas. Prácticamente no es, es una llamada de atención al gobierno nacional. Todos ustedes han visto que desde el día viernes en especial, y no solo esta vez, hace mucho tiempo, hace tres meses, igual se ha repetido esta situación, no tenemos el abastecimiento de la gasolina y el viernes. Prácticamente nos hemos visto perjudicados, el socio de base está pasando un día y una noche para recibir la gasolina con un monto incluso limitado de ciento cincuenta bolivianos, que a nosotros nos alcanza para poder operar simplemente ocho horas a diez horas como máximo. Don Santos, se entiende, se entiende la preocupación del sector, porque créanme que como ciudadana también he visto que el transporte ha mermado, porque la mayoría, o bueno, no diría la mayoría, sino gran parte están realizando filas en las estaciones de servicio. Pero yo quisiera que usted también se ponga del lado de la población, ¿en qué quedamos y qué hacemos? ¿Verdad? Ya estamos agobiados porque no hay mucho transporte, porque también usted sentirá al igual que nosotros en su familia, los precios de los productos de la canasta familiar han incrementado, carne, etcétera, sin ponerme a dar muchos detalles. Le pregunto, ¿cree usted, su sector está convencido que esta llamada de atención al gobierno, como dice usted, va a cambiar la situación, entendiendo que por otro lado, tenemos un país que está bloqueado, veintiún puntos de bloqueo, al menos entre los departamentos de Cochabamba y Santa Cruz, pero que tienen una repercusión económica. Pero hay que ser sinceros en esta parte también. Este es un tema político prácticamente interno que tiene el más. Prácticamente este problema se está dando por los problemas internos que tiene Evo Morales con Arce Catacor. Nosotros no tenemos por qué pagar y algo que tú decías, me pongo en el lado de la población, pero nosotros también somos población, prácticamente no le han dado una solución. Hoy por hoy la canasta familiar ha subido en un ochenta a noventa por ciento. Encima tenemos que ver el tema de los ¿Ustedes han intentado comunicarse o reunirse con las autoridades de gobierno para poder pasar al siguiente al siguiente nivel que sería esta movilización? Le me encantaría que me responda eso, por favor. Primero, hemos tenido una invitación virtual el día de ayer, prácticamente después que hemos tenido el ampliado y hemos tomado las decisiones, han invitado los ejecutivos de la ANH y a cimientos, los han convocado para esta mañana a las once y media de la mañana. Hemos logrado crear una comisión del transporte de la federación, yo que hago marca juntamente con la federación del transporte libre, nos hemos hecho presentes en el palacio de telecomunicaciones, pero lastimosamente hasta las doce menos diez, no nos han atendido para el colmo, preguntamos al guardia si podemos pasar, nos dicen que no estamos ni siquiera en la agenda, prácticamente la gente se ha molestado y nos hemos tenido que retirar, y discúlpeme que salgamos en este momento a la población. Una vez que nos hemos retirado a los veinte o treinta minutos, nos llama el ingeniero Jiménez y los diferentes ingenieros para querer entrar de nuevo a la reunión, pero lastimosamente se ha roto el diálogo, prácticamente los generales se han retirado, y en la tarde nos vuelven a convocar a las cinco de la tarde, y hemos dicho que no vamos a participar, porque la verdad, no hay una seriedad por parte del gobierno a querer solucionar, y lo que molesta más, salimos a la palestra y decimos al público, nosotros los estamos convocando, cuando hay invitación, nos las hacen llegar en lo físico a las cinco menos diez de la tarde, y la recepción está en la nota que ha llegado, o sea, no hay seriedad, y lo peor que nos informa, queremos, y ahí lo dijeron claro, queremos informarles por parte de la ANH y Hacimiento, qué es lo que vamos a tomar, nosotros no queremos que nos informen, nosotros queremos soluciones, queremos garantías para el transporte, no podemos seguir sin el abastecimiento de la gasolina y del diésel, prácticamente nos están vendiendo diésel y gasolina, prácticamente los precios que han subido, nos están vendiendo simplemente la gasolina premium, y hoy aparece el biodiesel ULS, que está también con una tarifa de seis o ochenta y ocho, esto es un gasolinazo disimulado, esa es la posición que nosotros hemos analizado como transporte, y hay que decirlo a la población, es un gasolinazo que se está viniendo. Permítame, por favor, don Santos, tu fiesta con nosotros también, y que tiene algunas consultas, te escuchamos. Sí. Sí, gracias, Luciana, buenas noches, Santos, es probable que con el paro de mañana, igual, no se va a resolver de inmediato la oferta, el abastecimiento de combustibles, ante esa situación, ¿qué van a hacer después del paro los dirigentes del transporte urbano en La Paz? ¿Van a buscar el diálogo o van a tomar otra medida más dura? Y además, usted mencionaba el tema de las tarifas, ¿no van a tocar las tarifas del servicio de transporte? Bueno, el tema de las tarifas hay que aclararlo, claro, cada municipio tiene que solucionar dentro de su municipio. Te hemos presentado también la nota, el alcalde Arias, nos ha aceptado la nota, nos han convocado para ir el día jueves a las diez de la mañana. Sabemos que por normativa tenemos que ir a un estudio de costos. Nosotros queríamos ir por la norma, respetando la norma, pero ¿qué podemos hacer si nos vemos sin un combustible? Y si conseguimos combustible, es la gasolina ultrapreno. Esta gasolina nos las están vendiendo el 688, cuando nosotros recibíamos una gasolina a 3.74. ¿Cuánto es la diferencia de cada litro de gasolina? Y es por eso que en algunos compañeros se han visto obligados incluso a subir las tarifas en ese momento. Y prácticamente eso es lo que está poniendo en su sobra. Hay una desconfianza con este gobierno. ¿Qué pasa si nosotros solucionamos en el tema municipal y mañana se nos viene gasolina? Tenemos que tener las garantías necesarias. Sabemos que la subvención se va a retirar, pero la subvención debería ir al transporte público. Y no así a otras empresas que prácticamente, prácticamente están siendo subvencionadas ilícitamente. ¿Qué hay de esos casos chutos que igual en las fronteras? Ahí debería estar la ANH controlando, pero de igual manera reciben la gasolina. Prácticamente lo mismo hacen con el 10. ¿Dónde están? Lo escuchaba decir al ingeniero Juzgar y Silva, Jorge Silva, el defensor del defensa del consumidor. Prácticamente le ha dado el grupo. ¿Perdón? Sí, de viceministro de defensa del consumidor, le estaba colaborando con el cargo. Bueno, hoy día yo lo escuchaba hablar del transporte. Discúlpeme, si no ha tenido la capacidad de ir a ver y solucionar el tema de la carne, hoy quiere meterse en el tema del transporte, ni siquiera podemos ir a las fronteras y ver de qué manera está ingresando los repuestos cuando decimos hemos dado arancel cero. Eso no ha beneficiado al transporte. Lo que nosotros queremos es una empresa estatal en la cual nosotros podamos llegar a adquirir con ese arancel cero. El arancel cero ha beneficiado en especial a los empresarios que tienen su empresa, importan vehículos, importan repuestos, que a nosotros no nos faculta porque igual no los venden a precios altos. Escalante, por favor, por último, y me ayuda con la brevedad, ¿qué características va a tener mañana la movilización? Mil esquinas, nos dice, va a haber puntos estratégicos, se va a dejar circular a las personas particulares, por ejemplo, ambulancias, buses escolares, por favor. Bueno, nosotros vamos a respetar todo lo que sea, ambulancias, tema de escolares, no podemos perjudicar, entendemos esta situación. Vamos a ir con el respeto, no estamos yendo a la confrontación, pero hoy nos vemos sorprendidos, hasta la policía se está movilizando, ¿por qué en esta situación? Entonces, ahí nosotros vemos que realmente hay saña por parte del gobierno. Nosotros vamos a ir a este paro movilizado, estamos en una protesta, y sí, luego de eso veremos cuál es la posición que toma el transporte, esperemos que esta vez nos tomen en serio para entrar en un diálogo. Si no, las medidas se van a radicalizar, se va a empezar con un paro de cuarenta ocho horas, y no descartamos el paro indefinido. Don Santos, Escalante, muchísimas gracias por habernos acompañado, Ejecutivo de los Choferes Urbanos de La Paz, confirmando que mañana se van a generar estas movilizaciones y este bloqueo de las mil esquinas por parte del transporte urbano, reclamando o preocupados por lo que sucede con los carburantes. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias. Que pase buena noche. Bien, son los sectores, Tufi, que están anunciando movilizaciones. ¿Qué dicen las autoridades? ¿Garantizan el combustible? Hoy el presidente Luis Arce también sacaba un comunicado a través de sus redes sociales manifestando que a partir de mañana llegarían estas cisternas o este este cargamiento de combustible que viene de otros sectores, de otros países vecinos, Tufi. Así es, Luciana. Precisamente para conocer la voz de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, estamos con el gerente de comercialización de la estatal del petróleo, Joel Callagú. Buenas noches, Joel. Gracias por esta entrevista. Lo primero, mañana hay un paro del transporte urbano en La Paz, con bloqueos probablemente de las mil esquinas, así lo han adelantado, y se queja el transporte de no haber sido atendido en las últimas horas o por la NH o por yacimientos, y por esto están yendo al paro. ¿Sabe usted algo en relación a este intento de diálogo fallido? ¿Hay posibilidad todavía de dialogar con el transporte de La Paz? Muy buenas noches, Tufi. Un gusto saludarlo. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, el día de hoy, la Agencia Nacional de Hidrocarburos ha tenido un acercamiento con el sector del transporte libre aquí en la ciudad de La Paz, el cual no ha tenido mayor éxito, no se hicieron presentes ante la convocatoria, y la idea era poder coordinar y dar realmente solución al tema o a las demandas que ellos tuvieran, ¿no? Entonces, según lo anunciado que hemos podido ver también por los medios de comunicación, es que el bloqueo el día de mañana se estaría llevando a cabo en la ciudad de La Paz. ¿Van a insistir ustedes en la posibilidad de un diálogo? Ellos dicen que no son tomados en serio, por eso es que no asistieron, debido a que en la mañana no hubo una respuesta al diálogo. Claro que sí, en realidad, la convocatoria, si no me equivoco, estaba para las 13 horas, inicialmente, luego se postergó para las 17 horas, sin embargo, ya las 17 horas, el sector transporte no asistió a la reunión, ¿no? Entonces, vamos a continuar realizando toda la atención que esto merece para que podamos reunirnos y podamos atender sus demandas y poder darle solución a lo que ellos están solicitando, ¿no? Algo que hay que tener en cuenta, se solicita el abastecimiento de combustibles, sin embargo, el día de mañana, en el caso específico de la ciudad de La Paz y El Alto, se tenía previsto iniciar nuevamente con el abastecimiento al 100% de todas las estaciones de servicio, ¿no? Esto efectivamente va a estar ligado o va a estar más bien en consideración a que los bloqueos ahora en la ciudad de La Paz y El Alto nos permitan hacer transitar ya a las cisternas que tienen que salir desde plantas de almacenaje de Sencata hasta las diferentes estaciones de servicio del departamento de La Paz. A propósito, más allá de que sea un día probablemente anormal el de mañana, Yacimientos ya tiene previsto, como lo anunció el presidente, comercializar ya sin, de manera irrestricta en La Paz, el combustible, y le pregunto además si ha mejorado o no la situación luego de haberse intentado desbloquear, por ejemplo, en el puente Ichilo, pasaron algunas cisternas, o sigue el problema del bloqueo de las cisternas, ¿cuántas hay, por ejemplo, bloqueadas? Y por favor, si nos puede explicar si hay la posibilidad ya mañana de, en el caso de La Paz, ciertamente normalizar en todos los surtidores y en el resto del país también, en el conjunto del país. Teníamos más de 500 cisternas que estaban varadas en los diferentes puntos de almacenaje, perdón, en los diferentes puntos de bloqueo a nivel nacional, esto significa un volumen de aproximadamente 18 millones de litros, de los cuales justamente, como comentaba, se hizo el desbloqueo en el puente Ichilo, y pudieron pasar aproximadamente 50 cisternas que estaban varadas, que sin embargo han podido retornar hasta la ciudad de Santa Cruz para poder abastecer al departamento, ¿no? Sin embargo, nosotros hemos podido hacer el envío de cisternas tanto de oriente a occidente como de occidente a oriente, de cisternas que tienen que abastecer tanto de gasolina a la ciudad de La Paz, al departamento de La Paz, como de diésel a todo lo que es el oriente del país, ¿no? Hemos hecho todas estas coordinaciones, sin embargo, justamente el día de mañana teníamos previsto, y eso que las plantas de almacenaje en este momento están operando las 24 horas del día, teníamos previsto realizar los despachos a todas las estaciones de servicio de La Paz. Lo estamos haciendo en este momento, estamos despachando a las estaciones de servicio, sin embargo, tenemos que tener en cuenta que los despachos, al haber sido realizado de una manera de que hemos podido designar a 10 estaciones solamente en La Paz y 10 estaciones en El Alto, luego para poder abastecer a todas las estaciones de servicio es con un determinado tiempo que efectivamente es más largo. Entonces, vamos a estar predispuestos a realizarlo, sin embargo, vamos a tener que ver en la posibilidad de que el día de mañana los bloqueos en el departamento de La Paz, en la ciudad de La Paz, nos los permitan, ¿no? Estamos realizándolo, en este momento se están haciendo los despachos, se están haciendo la facturación a las estaciones de servicio y esperemos que el día de mañana podamos abastecer al 100% a todo el departamento de La Paz. Gerente Callagú, permítame por favor la siguiente consulta, Luciana Costa les saluda desde el estudio de Aquí en Vivo en La Paz, ¿qué pasa con el resto del país? ¿Cuál es el plan general que se tiene de abastecimiento, entendiendo que se registran filas en otras regiones también del territorio nacional? Muy buenas noches, Luciana, igualmente. Efectivamente, nosotros estamos ahora viendo y abasteciendo a todo el país en realidad, ¿no? En La Paz teníamos complicaciones con relación a la gasolina que hemos podido de esta manera realizar el abastecimiento desde el día de mañana de manera paulatina que vaya normalizándose. Tuvimos problemas en el departamento de Santa Cruz con relación al diésel porque también el combustible, el diésel oil tenía que ser trasladado desde el departamento de La Paz o desde el occidente hasta el oriente y debido a los bloqueos no hemos podido llegar con normalidad, sin embargo, hemos podido realizar nuevas importaciones, tener nuevos contratos y poder importar mayores volúmenes para poder abastecer a Santa Cruz. Santa Cruz está siendo abastecida en este momento con el 70% del diésel y en gasolina estamos completamente normal. Sin embargo, a medida que pasen los días, vamos a poder seguir normalizando al igual que en todo el país. Algo que hay que aclarar, los únicos problemas que estábamos teniendo era gasolina en el departamento de La Paz y diésel en el departamento de Santa Cruz. Gasolina ya lo estamos normalizando en el departamento de La Paz. Santa Cruz lo vamos a ir haciendo paulatinamente y en los demás departamentos estamos haciéndolo al 100% dentro de lo que la especulación puede generar y pueden generarse las filas en las estaciones de servicio. Gerente Callaú, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche aquí en vivo. Un gusto saludarle a Luciana y que tenga buena noche. Igualmente para usted, muchísimas gracias. La autoridad de comercialización de yacimientos conversando con nosotros. Son las 22 horas con 29 minutos. Vuelco de página. Esto está preparado para usted con algo muy especial. Fue denominado como el artista masculino del año en los Bolivia Music Hours del 2023. Luis Vega tiene 31 años y su música está conquistando a varios países de América Latina. Uno de sus secretos es que las letras de sus canciones están inspiradas en historias que sus seguidores le han enviado mediante redes sociales. Todo comenzó con un mensaje de uno de sus seguidores en TikTok, quien le reveló que hace dos días que estaba embriagado porque su esposa lo dejó por otro hombre. Le preguntó si podía escribir una canción sobre esa situación. De ahí nació, Me va mejor con el alcohol. Papel, bolígrafo, a Dalé. Mientras yo fingiendo que no pasa nada, trato de mantener la calma, pa' no llorar pensando en ti. El amor se hizo para otras personas, a mí en verdad no me funciona, me va mejor con el alcohol. Y la dinámica continuó de esa manera. Llegó a la pila bautismal como Luis Esteban Solís Flores, pero optó por Luis Vega como nombre artístico. De la mano de la música regional mexicana se ha destacado por su versatilidad. No solo canta, también compone, escribe y es productor. Luis emigró con su familia a Argentina el año 2008 en busca de oportunidades musicales. Se establecieron en Córdoba durante cuatro años y llegó a participar en el programa de Marcelo Tinelli. Cuando vieron que temporalmente su carrera musical empezaba a estancarse, fue persuadido por su padre para estudiar arquitectura. Recorrió las aulas universitarias durante tres años, pero posteriormente ese conocimiento le fue útil para generar y enfocar proyectos. Encontró inspiración en su abuelo, Gilguero Flores, quien fue pionero del género de los mariachis en Santa Cruz. Tal vez por eso Luis optó por la música regional mexicana. ¿Por qué Luis Esteban Solís decide llamarse Luis Vega? La historia es anecdótica, pero profunda desde lo espiritual. Durante su estadía en Argentina, Luis tuvo un amigo de la tercera edad que se llamaba Luis Vega. A pesar de su situación de calle, fue el quien profetizó que se convertiría en cantante y que tendría un futuro brillante como artista. Cuando el hombre falleció entonces, Luis Vega adoptó su nombre como tributo a su memoria. Hizo colaboraciones con el Grupo Frontera de México y Ráfaga de Argentina. Su carrera va en ascenso imparable. Luis Vega está esta noche con nosotros, aquí en vivo. Y mientras tú puedes ser feliz con alguien más, aquí estoy yo, loca, no te dejo de pensar. Es tan ridículo, me veo ridículo, creyendo ingenuamente que un milagro va a pasar. Sí, aquí en vivo, puro papel y lápiz. Con nosotros, Luis Vega, buenas noches. Buenas tardes, Luciano, un placer estar contigo. Gracias por recibirnos nuevamente. Estoy muy contento de regresar. Créeme que nosotros también, de recibirte en La Paz y de recibirte en esta casa. Oye, ya que lo dije, ¿de dónde sale el puro papel y lápiz, que es como la marca en tus canciones? El puro papel y lápiz nace de que no había más que eso al principio. No había presupuesto, no había nada y a mi esposa se le ocurrió, me dice, debería ser tu esloga, porque es lo único que tenemos ahorita, tu creatividad, el papel y el lápiz. Y puro papel y lápiz, sí, queda, y quedó y a la gente le encantó. De hecho, hay mucha gente que no me dice, Luis Vega, me dice puro papel y lápiz. Por eso empecé yo con eso, sí, porque es la marca de, o parte de la marca de Luis Vega. Tufiare está con nosotros desde Santa Cruz, quiere hablarte. ¿Quién? Escuchamos, Tufiare. Tufiare. Tufi. Sí, claro. Hola, buenas noches. Luis, es un gusto. Primera vez que tengo esta oportunidad de preguntarle a usted y tenerlo acá, aunque sea virtualmente. Le confieso que usted me ha hecho gustar un género musical que no estaba en mi mapa. A partir de seguirlo usted, estoy prácticamente escuchándolo muy seguido y además admiro mucho sus productos en redes. Luis, sé que va a convertirse en uno de los primeros artistas bolivianos en llenar prácticamente el estadio de Real Santa Cruz próximamente. ¿Qué implica esto para su carrera que ya es exitosa, Luis? Bueno, para mí como artista esto es un llegar porque ha sido una historia muy bonita, muy complicada al mismo tiempo también, muy osado también. El dejar de generar para empezar a hacer mi propia música, salir a las calles a mostrar mis canciones y desde entonces han pasado un par de años que han sido gloriosos y han sido hermosos, también llenos de bendición donde ha crecido este proyecto. Hemos conocido infinidad de ciudades, personas, artistas y poder tener la posibilidad de hacer este concierto en el Real Santa Cruz el 9 de noviembre y también en el Teatro al Aire Libre aquí en la ciudad de La Paz el 8 de noviembre. Yo creo que es el sueño de cualquier persona que hace música o de cualquier artista que escribe canciones, es el sueño poder ver tanta gente coreando. Las canciones que uno a veces las hace pues con el sentimiento de hacer algo bonito simplemente, pero no se imagina que llegan tan lejos estas canciones y yo aún me cuesta caer en cuenta, a veces hasta lo siento irreal y tengo que agradecer mucho al público porque han sido los dos verdaderos protagonistas del día uno. Nunca tuvimos presupuesto para pagar publicidad ni nada por el estilo, siempre fue el público, el público de manera orgánica ahí presente y la bendición le dio que nunca, nunca nos abandonó. ¿De dónde nace tanta inspiración, Luis? De sentimientos, de vivencias, del pasado, de ponerte tal vez en el lugar de otros corazones para escribir tan bonito. Sí, todas las canciones que escribimos son en base a historias de la gente. La única, hay una o dos canciones que son experiencias propias, pero después la dinámica es esa de escribir con canciones de, con historias de gente en redes sociales. De hecho esa es la magia detrás de todo esto, la conexión tan especial que tenemos con el público es que yo los he hecho parte desde el día uno. Y hasta hoy en día todas las canciones que hemos lanzado siguen siendo y teniendo la misma dinámica. Y las que se vienen también tienen la misma dinámica. Entonces, como te digo, no es, no es falacia, el público es el verdadero protagonista porque son ellos los que me envían su historia y eso para mí es, yo soy como un actor que recibe un papel que interpretar y eso lo plasmamos en letras, en canciones. Así es, tal cual. ¡Luis Esteban! Aquí está, Miriam. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás? Ahorita buscando tus datos he encontrado que tu nombre verdadero es Luis Esteban. Luis Esteban. Luis Esteban, qué bonito nombre. Gracias. Pero alguno, seguramente por ahí te dice este bandido que compone a puro papel y lápiz. A puro papel y lápiz. Quiero que me digas la verdad. ¿Es cierto que eres agrónomo? ¿Agrónomo? ¿Por qué? ¿Alguien por ahí ha deslizado que eres agrónomo? No, para nada. Agrónomo del corazón. Del corazón, pues. Anda plantando canciones en el corazón. ¿Has estudiado arquitectura? Sí, estudiamos unos años arquitectura. Todo lo que tiene que ver con diseño hemos ahí un poquito escudriñado, ¿no? Sí. Que nos ha llevado, nos ha ayudado también a desarrollar el aspecto creativo. Ajá. Que hoy en día para mí es una gran herramienta. Pero también estuviste en medicina. No concluiste. Pero ¿por qué no? Porque al final yo creo que nunca me vi ejerciendo ninguna de estas carreras. Siempre me veía haciendo música, haciendo algo emotivo. Me veía con luces, escenario, humo, gente, ruido. Entonces dije voy a apostar por lo que siento en mi corazón y voy a hacerlo de la manera más profesional posible. Porque al final creo que se trata de eso, ¿no? El que uno se desenvuelva en su campo de la manera más profesional. Querido Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. Qué gusto tenerte nuevamente en La Paz. Nosotros emocionados de poder compartir contigo y celebrar, la verdad, todos los éxitos que tienes. Yo quiero preguntarte, primero, ¿cómo está el bebé? Y segundo, quiero saber si alguna vez tú visualizaste este éxito, estos conciertos, estas presentaciones o todo lo que estás viviendo ahora. ¿Cómo estás, amiga? Qué lindo saludarte, gracias. Está hermoso, bebé. Me duele mucho cuando me toca viajar porque yo soy muy chochero con mis enanos. Entonces yo disfruto mucho de mi faceta como papá y me lastima en el alma cuando me toca viajar. Pero es parte del trabajo, ¿no? Entonces aprovecho de mandarle un beso a mi esposa, a mis hijos que seguramente me están mirando por ahí. Y sí, o sea, yo soy una persona que cree mucho en la ley de atracción. Yo visualizo bastante, pero obviamente uno puede visualizar y puede contemplarse de cierta manera. Pero cuando lo vivís en carne propia es como que... es extraño. O sea, te puedes imaginar el sentimiento incluso de lograr algo, pero es muy distinto cuando lo vivís en el momento. Hoy, por ejemplo, me fui un ratito al teatro Al Aire Libre, me senté y dije, por primera vez caí en cuenta y dije, wow, o sea, sí voy a hacer el teatro, ¿no? Y hice retrospectiva aquella vez que vine, que también fue la primera vez que vine a un canal de televisión aquí en La Paz, que fue con ustedes. Vine al monoblog de la USA a cantar con mi guitarra. No tenía más que el pasaje de avión, una reservita de hotel y ahí arrancamos con eso. Y hoy tiempo después de hacer el teatro Al Aire Libre y cumplir todo este sueño es una bendición. Y aún no caigo en cuenta. Por ratito me cuesta caer en cuenta. Interesante, Luis. Yo creo que debe ser uno de los artistas bolivianos de mayor crecimiento vertiginoso, inclusive. Porque, y creo que entenderlo a partir de la conexión de Luis con su público, en las redes, en la calle. Y comenzó parte de su éxito con musical y en la calle, con 100 personas, con 50, que se multiplicaron a mil. Luis, me parece que también parte del éxito tiene que ver con su trabajo en equipo, con su familia, su papá, su mamá, su abuelo, en algún caso como inspiración. Ahora, Luis, el éxito hay que saberlo administrar a veces. ¿Ha cambiado en algo, Luis, de ese momento en que tocaba en las calles a este momento en que ya toca en el teatro Al Aire Libre o canta o en el estadio de Real Santa Cruz, por ejemplo? Creo que lo que ha cambiado es el peso. Estoy un poquito más gordito. Pero, no, nosotros seguimos con el mismo espíritu y con las mismas ganas de seguir avanzando de manera honesta. De hecho, ahora estamos en una dinámica de retribuir al público un poquito el cariño que nos dan porque estoy visitando emprendimientos en Santa Cruz. Que por ahí no les está yendo bien. Entonces, yo estoy yendo a cantar a los emprendimientos, invitando a la gente que consuma el producto o la gente que vende comida, cositas así, ¿no? Y tratando de dar este impulso y aprovechando la viralidad que tenemos en redes para poder hacer algo positivo por los demás, pues, ¿no? Entonces, siempre hemos sido... Yo me sigo considerando un artista de la calle, un artista de la gente, que me gusta siempre tener conexión con el público de manera directa. Hoy en día estuvimos en la UNSA, cantando con una guitarra, llegaron más de mil personas, nos sacamos fotos con todo el mundo. Entonces, creo que eso es lo que ha hecho que mantengamos los pies en la tierra, que la gente está ahí siempre recordándonos de que somos muy afortunados, muy privilegiados de vivir esta carrera tan bonita. Oye, Luis, y si no fuera este género musical, ¿cuál te gustaría? Salsa. ¿Salsa? ¿Tienes algún referente en salsa? Uy, Gilberto Santa Rosa, Oscar de León, Nietzsche, Marc Anthony, me encanta mucho. Yo escucho mucho, porque soy productor, entonces, este, estoy como que empapado de muchos géneros. De hecho, si ves mi playlist de música, desde heavy metal hasta folclore, o sea, un montón. Pero sí la salsa ha sido un género que me ha gustado mucho también. Entonces, ¿no está descartado que puedas incursionar en esto? Puede ser, quién sabe. Hoy en día, la música es muy versátil. Claro. Entonces, todo depende de cómo se lo planteas al público. Así que quizás el día de mañana, Karim León hizo una salsa con Camilo Ríos. Correcto, ahí está. ¿Por qué no? Me parece, me parece buena propuesta. Mimi, ¿qué dices? A mí me encanta, porque un artista siempre tiene que estar actualizándose, renovándose. Así es que no te preocupes por esos kilitos de más. Háblame de tu faceta de productor. Porque yo sé que estás produciendo canciones para afuera, para grupos mexicanos. ¿Aquí adentro? ¿Cómo te va? Bueno, hemos creado este año Vega Records, que no es más que la oportunidad para los artistas emergentes. Un lugar donde pueden ir a tocar la puerta, mostrar lo que ellos son como artistas. Y nosotros como empresa, respaldarlos y ayudarlos a que creen una carrera sólida. Estoy tratando de hacer lo que a mí me hubiera gustado tener cuando estaba arrancando. Esas oportunidades por ahí que no existen todavía en nuestro país, ¿no? Por ejemplo, en mí está, en los conciertos que voy a hacer en Santa Cruz y aquí en La Paz. Si bien tenemos el show, el mío, digamos. Antes de eso, todo el espacio previo a mi show va a ser para artistas emergentes. Tanto para artistas cruceños como para artistas paseños. Porque yo creo que hay artistas que merecen ser conocidos. Y si yo tengo la plataforma para que ellos puedan hacerse conocer, ¿por qué no utilizarlo, no? Entonces, eso con Vega Records es la herramienta que yo tengo ahora para poder impulsar. Porque también yo no soy eterno, mi voz no va a ser eterna. Y en algún momento me voy a dedicar por ahí a producir y a estar dirigiendo carrera a otros artistas. Qué lindo. Además, nos encantan las colaboraciones que haces, cómo trabajas también con la gente. Y sobre todo con estos talentos jóvenes. Ay, que escuchen, me da ganas de corear todas las canciones, disfrutarlo, vivirlo. Me imagino que así todos nos sentimos muy orgullosos y deseosos de poder compartir contigo. Acá en La Paz, por favor, Luis, hagamos la invitación, el concierto, dónde pueden comprar las entradas. Y qué es lo que tú vas a reflejar en esa presentación. Bueno, antes que todo agradecer al público paseño que siempre me recibe con tanto cariño. El 8 de noviembre estoy haciendo el teatro al aire libre con un show de más de dos horas. Con más de diez invitados dentro de mi show, entre artistas nacionales e internacionales. Está viniendo mi querido amigo Américo, está viniendo Javi Elías desde Chile. Viene Corona desde Santa Cruz también para estar con nosotros. Los Vázquez desde Chile también. Y muchos, muchos artistas más que van a estar conmigo. Aparte, tenemos este espacio que hemos creado para los artistas emergentes aquí en La Paz. Y pues, un show, una producción que hemos montado ya de hace meses. Y estoy seguro que el público va a poder disfrutar. Sus entradas las pueden adquirir en todotix.com, también en sucursales de Pharmacorp y en Discolandia. Así que, no pueden quedarse afuera porque va a ser un show muy emotivo para toda la familia. Desde el más pequeño hasta el más grande. Y bien que dices desde el más pequeño hasta el más grande, porque mis hijas igual cantan tus canciones. Oh, gracias. Y les encanta. Entonces, sí, definitivamente. Ojalá puedan estar. Ojalá puedan estar. Claro que sí. Con mucho gusto estaremos felices de aplaudirte. Y de aplaudir a un gran talento de exportación de nuestro país. Es Luis Vega y ha estado con nosotros. Luis, gracias por la buena onda. Gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias a ti. Gracias a todo el público. Gracias a ustedes que siempre me reciben con tanto cariño aquí en el programa. Ah, pero vamos a cantar, ¿verdad? Obvio, no podemos irnos sin cantar. Claro que sí. No nos podemos ir sin cantar. Nos vamos a poner cómodos para poder dejar a este mega artista boliviano, Luis Vega. Y está con nosotros aquí en vivo. Y le canta a usted, señor, señora, a nuestros amables televidentes, Luis Vega. Puro papel y lápiz. Puedes aparentar que eres feliz, pero sabemos que es mentira. Puro papel y lápiz, chiquita. Puedes aparentar que eres feliz, pero sabemos que es mentira. Yo lo sé, no lo niegues, pero también soy el amor de tu vida. Llevo tatuado cada beso, cada instante que he vivido contigo. No me digas que ese alguien se compara conmigo. Estás fingiendo que lo quieres para hacerme sufrir. Pero estoy seguro que lo besas y piensas en mí. Así que sube la foto que quieras. Coméntale una frase de absurdos poemas. Engáñate si quieres, mi amor. El único que te hace sentir cosas soy yo. Así que miente con toda confianza. Ni con todo el dinero del mundo le alcanza. Pa' comprar lo que sientes por mí. Dos veces en la vida no se ama así. Y te tocó amarme a mí. Y esta canción. Sabes bien que esta canción es para ti, mi amor. Puro papel y lápiz. Llevo tatuado cada beso, cada instante que he vivido contigo. No me digas que ese alguien se compara conmigo. Estás fingiendo que lo quieres para hacerme sufrir. Pero estoy seguro que lo besas y piensas en mí. Así que sube la foto que quieras. Coméntale una frase de absurdos poemas. Engáñate si quieres, mi amor. El único que te hace sentir cosas soy yo. Así que miente con toda confianza. Ni con todo el dinero del mundo le alcanza. Pa' comprar lo que sientes por mí. Dos veces en la vida no se ama así. Y te tocó amarme a mí. Qué lujo haber tenido a Luis Vera con nosotros esta noche aquí en vivo. Vamos a una pausa violentamente porque enseguida tenemos deportes. Sí, señores, hay mucho que contar en materia de deportes. Pero también estaremos hablando del más reciente libro que ha sacado Martín Sivak sobre la estadía de Evo Morales en la Argentina en el año 2020. Eso en breve. Otro de los temas que ha marcado parte de la agenda y al menos ha generado diferentes repercusiones es el libro presentado por Martín Sivak desde Argentina. Libro que tiene que ver con el expresidente Evo Morales. Vamos a repasar estos datos, por favor. Y enseguida lo analizamos con nuestro invitado. Sivak sobre Evo Morales. Entre comillas, porque es parte de lo que mencioné. En algún momento pensé que Jefaso, que es el otro libro, era una épica de la llegada de la presidencia y la mística de los primeros años de Evo Morales y que Vértigos de lo Inesperado, que es el título de este libro, sería un drama del derrumbe, las degradaciones y el despoder. Finalmente resultó una aproximación a la intimidad, un ensayo sobre el ejercicio del poder, el relato de una megalomanía de la obsesión por aferrarse a la jefatura del Estado y por recuperar en las presidenciales de 2025 todo lo que creía que le habían arrebatado. Siguiente, por favor. Desde la llegada de Evo Morales a su exilio argentino, hice de chofer, dice Sivak, ¿verdad? Hice de chofer, de telefonista, de sparring, deportivo, de agente inmobiliario. Sí, porque él menciona que es quien le consiguió la casa a Evo Morales en la Argentina. Esto como dato nada más. De agente inmobiliario, de rival de ajedrez, de editor de libro de campaña, volveremos y seremos millones y, sobre todo de compañía, revela el autor. Escuche planes, secretos, temerarios y descabellados. Vi más de cerca su vida amorosa. Vi más de cerca su vida amorosa. ¿A qué se referirá? Veremos. La desolación, la euforia contenida. En paralelo registré todo lo que pude. Eso dice Sivak. Y atención con esto, por favor, que también es parte de lo que documenta el autor, Martín Sivak. En la casa de colegiales estaban Silva, Adolfo Mendoza, el ex canciller Diego Pari, Noé, se refiere a Noemi Meneses, la chica que había estado en México y con quien Evo tenía una relación amorosa y su hermana. Comimos con Diego y con Noé, una persona que parecía su asistente personal. El pescado no le gustó tanto. ¿Qué detalles da, verdad, Martín Sivak? ¿Son algunos de los detalles que estamos conversando y viendo, Miriam? Motivo de análisis, ¿te parece? Exacto, a ver, hay algunos datos, ese término de megalomanía y estoy revisando acá. A ver, megalomanía o la obsesión por la grandeza, que viene a ser una enfermedad de la política o de los políticos, ¿no? La obsesión por la grandeza asociada al poder. Ese sería el rasgo particular de los políticos y en este caso, como lo ha descrito Martín Sivak, el de Evo Morales. Tenemos justamente a un analista de este Potosí para conversar esta noche con nosotros. Don Javier Flores, ¿cómo están? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Miriam. Muy buenas noches al país, por supuesto a los panelistas. ¿Ha tenido la oportunidad de darle un repaso a este libro o solamente en base a lo que ha dicho Martín Sivak en las últimas horas? Por supuesto, en realidad son dos libros, ¿no? Uno que había escrito que titula El jefazo. Sí. Que un poco se mira ahí, se puede verificar o leer en ese libro la biografía de Morales. Y la segunda parte donde ya escribe y obviamente nos muestra, como bien decía la periodista, algunos temas hasta muy personales o delicados, que por supuesto no dejan de ser llamativos, cuando menos porque también de parte del periodista o escritor me da la impresión después de la confianza que había tenido con Morales, también hay nomás un grado, digamos, cuando menos de honestidad. Señor Flores, permítanos, por favor, antes de seguir con la entrevista y conociendo un poco más acerca de su análisis, quisiéramos presentarles estas imágenes y también escuchar estas declaraciones del propio Martín Sivak que hizo con periodistas argentinos. Esto es lo que decía. Lo de envejecer es interesante porque él tiene, él se ha impuesto no envejecer. Ah, ¿cómo es eso? Niega el paso del tiempo. ¿Cómo es eso? Niega el paso del tiempo. En el documental hay un momento donde yo le digo, mirá, hay una foto del 2020, del, perdón, 1995. Viste, estoy igual. Digo, no, no estás igual. Estoy igual, no tengo canas. Él cree que el tiempo no pasa para él, que es el mismo. Yo creo que con los años él se ha volvido más personalista, se ha volvido más megalómano. Y en algunas cuestiones que tienen que ver con ciertos posicionamientos, se ha radicalizado. El Evo del 2006 llegó a la presidencia gracias a un discurso inspirador de futuro. Las nacionalizaciones, la refundación de Bolivia. Y ahora insiste con, para hacer una expresión argentina, con viejas canciones. Porque, bueno, no, es difícil inventar un futuro. Sus posiciones de política internacional, su insensibilidad en cuestiones de Medio Oriente, su defensa irrestricta del régimen de Maduro. Pero, en ese sentido, ahí veo una radicalización extrema. Dos días después del ataque de Hamas, terrorista, el 7 de octubre, se almorzó con el embajador iraní, que es una provocación grande. Entonces, frente a algunas cuestiones, su antinorteamericanismo es el resultado de haber sido un dirigente cocalero, donde la intervención de los Estados Unidos no era teoría conspirativa. O sea, quienes estuvieron en el Chapare habrán visto la intervención de los Estados Unidos. Su antinorteamericanismo es visceral. Y con respecto a los rasgos personales, al mismo tiempo mantiene muchas cosas de ese tiempo. O sea, digamos, nosotros tenemos una... A él le gusta tener competencias casi infantiles. Durante la pandemia yo iba todos los sábados y jugamos ajedrez. Entonces, al final de la pandemia, él iba a 64 partidos que ganó, hizo 14, y un día elige 64 a 13. Se dijo, no, 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 a 12. Es decir, tiene una cosa absolutamente... Competitiva, tipo, no sé. Sí, una cosa competitiva infantil, que es parte de las partes más, si se quiere, lúdicas. Algo de un señor de 65 años, pero con algunas cosas infantiles. Eso sí se mantiene. Hay una persona muy importante en la vida de Evo Morales y en mi vida, que es Walter Chávez. Walter Chávez fue como el gran asesor de todas las campañas, hechas con... El gran asesor de campañas no piensa en recursos millonarios. La primera guerra, por eso, estuve todo ese mes en La Paz, en la campaña del 2002, Walter hizo la campaña con 1.500 dólares. Digamos, la política en Bolivia en ese tiempo, una política de la escasez total y absoluta. Pero total y absoluta. Walter fue el jefe de campaña de todas las campañas, hasta que tuvo una pelea brutal con Evo Morales. Estuvo acá en la Argentina, una situación también bastante dramática. Bueno, eso, una parte de lo que dijo Martín Silva, que es justamente el autor de este nuevo libro. A ver, señor Flores, el término megalomanía, Evo Morales es un megalómano, lo acaba de decir Martín Silva. O lo hemos escuchado, por lo menos. Pero también ha hablado acerca de que su pensamiento, es decir, la parte ideológica, se ha radicalizado en él con el paso de los años. Por supuesto, el calificativo de megalómano, por supuesto tiene que ver con una personalidad como la que tiene Evo Morales. Y que también coincido en la idea de que Morales, después de haber sido un gran líder, por supuesto que sí. En el 2002, 2003, 2004, provocando la nacionalización, defendiendo temas absolutamente nacionales. De pronto, ahora el mismo tiene un grupo que se hace más radical, ¿no? Cuando uno es radical y, de hecho, entra perdiendo una cancha electoral, porque los radicales normalmente no ganan elecciones. Sin embargo, la radicaleza de Morales, la forma de pensar de Morales, no obedece necesariamente a una especie de enfermedad que le hubiese podido acontecer al expresidente. Tiene más bien que ver con una contribución que hace lo que yo llamo ese grupo palaciego que circundaba alrededor de él, después del 2002. Donde ellos eran los que definían, junto a Morales, quiénes eran ministros, quiénes eran diputados, senadores. Y se alejó en ese tiempo ya de las organizaciones sociales. Es decir, cuando hablo de ese grupo palaciego, estoy refiriéndome a Álvaro García, estoy refiriéndome a Quintana, me estoy refiriéndome a Romero, a Zabaleta. Y a muchos otros ministros que le habían hecho un caparazón impenetrable, desde que ellos eran inamovibles. Y, por supuesto, el desquebrajamiento del MAS viene ya desde ese tiempo, ¿no? Porque había gente que quería ser parte de ese proceso, que tenía ganas de ser ministro o podía ser ministro o diputado o senador. Pero este grupo palaciego, esta casta política que nos sale alrededor de Morales, impedía y de esos años se viene la división del MAS. Provocado precisamente por este carácter de Morales, de ser hegemónico en el poder, no permitir a nadie más que él y su grupo manejar el poder. Analista Flores, es muy interesante lo que nos está diciendo. Porque la noticia sí lo amerita. Nuevo Fiscal General del Estado, Roger Mariaca, y la primera entrevista, de manera exclusiva, se la otorga a la Red Bolivisión. Aquí en vivo está con Tufi en Santa Cruz. Adelante. Así es, Luciana. Estamos con el nuevo Fiscal General del Estado, Roger Mariaca. Acaba de llegar de la ciudad de La Paz, donde ha sido posesionado hoy. Y es el primer medio que visita. Le agradezco mucho, doctor Roger Mariaca, por optar, por estar acá, esta noche aquí en vivo. Estamos para todo el país. Doctor, usted esperaba la designación, me imagino que sí. Bueno, han dicho algunos que ha recibido el voto del sector alcista, evista, también de los, algunos disidentes de la oposición. Pero bueno, ha obtenido los dos tercios. ¿Cómo lo ha conseguido, doctor, desde su punto de vista? Muy buenas noches, Bolivia. Muy buenas noches aquí en vivo. Muy buenas noches a usted, Tufi, y a sus colegas en la ciudad de La Paz. Bueno, creo yo que es el anhelo, ¿no?, que uno, y los sueños que uno se propone en la vida profesional, hablando hoy estrictamente. Venimos haciendo un trabajo como abogado litigante, como defensor de la sociedad, defensor de los niños, las niñas, nuestros ancianos. Y ya desde la Fiscalía Departamental comienza a nacer el sueño de poder en algún momento hacer lo mismo, pero por todo Bolivia. Entonces, es así que nos postulamos. En primera instancia, es importante este dato, Tufi. El 2018 yo me postulo a la Fiscalía General. Me postulo teniendo 30 años y llego hasta el examen. Sin un montón de impugnaciones, evidentemente, sin muchas adversidades, evidentemente. Pero sí, tengo esa experiencia tan hermosa que hasta hoy la tengo en mi mente, de poder estar relacionado con diferentes abogados, personalidades del ámbito jurídico en toda Bolivia. Y bueno, soy invitado a los años para formar parte del Ministerio Público con el doctor Lanchipa. ¿El doctor Lanchipa lo designa? Él es el que de manera directa me convoca. Yo tengo que ser honesto y sincero y agradecer también a la vez la confianza que él me ha dado para poder llevar adelante la Fiscalía Departamental de Santa Cruz durante más de cuatro años. Entonces, digo, teniendo todos los parámetros establecidos en esta convocatoria última que ha salido, ¿por qué no postular? Es así que estudiamos, trabajamos, la práctica que hace mucho, dicen al maestro, el día a día, el hecho de ver, estar con los casos, ha sido muy importante, por ejemplo, para el examen oral, el cual, gracias a la voluntad de Dios, hemos obtenido la nota máxima, el plan de trabajo también que se presentó. Y eso se ve reflejado en la elección que ha habido de manera democrática dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia. Doctor, ha recibido ciertamente los votos de todas las bancadas. Hay algún sector de la oposición que no votó, dicen así. ¿Esto no lo compromete políticamente con algunas de las alas, por ejemplo, que se dicen del MAS o con ciertos disidentes de la oposición? Pero una de las cosas que se reclama es una fiscalía independiente. ¿Usted compromete una fiscalía independiente? Bueno, dentro del discurso fue uno de los parámetros, ¿no? La independencia que está establecida en el artículo 225 de la Constitución Política del Estado, la misma Ley 260, la Ley Orgánica del Ministerio Público. No te sé de que los votos fueron secretos, querido Tufi, entonces no hemos podido tener nosotros acceso ni conocimiento a quienes votaron por uno. Entonces, por eso el compromiso que yo, y agradecí el día de hoy a la Asamblea, primero porque se dé el tema de los dos tercios, más allá de que yo hubiera sido el elegido. La sociedad, la ciudadanía clama por justicia, clama porque haya una elección transparente. No te sé el tema de las elecciones judiciales. Ahora, no te sé el tema de la elección del Fiscal General del Estado. Entonces, hemos trabajado silenciosamente. Usted ha podido ver, yo el día de ayer estaba en Santa Cruz trabajando. No fui en ningún momento a la Ciudad de La Paz a ver cómo los mismos asambleístas... ¿No tuvo en toda esta etapa ningún contacto con ningún jefe partidario? No, yo he estado trabajando en Santa Cruz. He dado conferencias de diferentes casos que han habido dentro de nuestro departamento. Pero sí creo yo que hemos estado apegados a Dios, apegados al trabajo que uno realiza. No me creo ni me considero perfecto, pero trato de hacerle las cosas bien. Siempre con el temor a Dios, con el temor a que la familia en algún momento le refuta a uno los actos que vaya a realizar. Y es así que hemos sido beneficiados el día de ayer ya en la Asamblea Legislativa con los dos tercios que se pide, que la ley exige para ser elegido Fiscal General del Estado. Es un cargo muy expuesto a presiones, doctor. La Fiscalía General del Estado de mucho poder además, pero en un país polarizado, politizado, en ese sentido inclusive le puede tocar abordar temas complicados de inmediato. Por ejemplo, ya le empezaron a plantear que tiene que dar señales con el tema de las demandas que hay contra Evo Morales, por ejemplo. ¿Cómo va a afrontar ese tema? Bueno, todas las personas están expuestas y están sometidas a las leyes bolivianas. Nótese el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal y la Constitución Política del Estado. Todos los ciudadanos, estantes y habitantes en nuestro país tenemos que someternos al momento de supuestamente cometer un ilícito. Yo no quiero ser responsable el día de hoy de adelantarme algún criterio porque voy a tomar posesión ya en Sucre el día de mañana, voy a recibir los informes como corresponde y como la ley manda, la ley 260, la misma Constitución, por parte de todos los fiscales departamentales, así también por parte de la Fiscal Departamental de Tarija, quien, tengo entendido, está dentro de una comisión de fiscales que está trabajando. Entonces, al ser un hecho en el cual mi persona puede requerir los informes correspondientes, con seguridad, Tufi, yo voy a informar en su momento a la ciudadanía cuáles son los antecedentes, cuáles son las decisiones que se han realizado dentro de este proceso penal. Para eso me voy a constituir y si tengo que ir al departamento de Tarija, tengo que ir al departamento de Cochabamba, tengo que ir al departamento del Beni para esclarecer y poder tener información de cualquier caso, la Constitución me lo permite, la ley 260, así también. Doctor, se ha dicho que la justicia está muy politizada, que inclusive la Fiscalía ha sido muchas veces protagonista de persecuciones políticas, en ese sentido, ¿qué compromete usted, sobre todo para la tranquilidad, me imagino, de los políticos que están en un momento electoralizado, politizado, polarizado y de mucha confrontación llevada al ámbito judicial? Muy buena pregunta esa, los políticos allá con su política, yo les soy sincero, Tufi, la independencia que el Ministerio Público tiene que tenerla, tiene que ser demostrada a la ciudadanía, están bien, hagan política, vean cómo participar de las futuras elecciones que puedan haber, alcalde, gobernador, presidente, diputados, senadores, pero ese es un tema en el cual el Ministerio Público no tiene que inmiscuirse porque no está dentro de sus facultades, nosotros tenemos que velar por los intereses de la sociedad, de la mano con instituciones como el Ministerio de Justicia, Defensoría del Pueblo, Alcaldía, para tratar de trabajar y hacer las cosas bien. Por eso le digo, los políticos allá con su política nosotros hemos venido a tratar de hacer el trabajo bien dentro de la Fiscalía General del Estado, con los nuevos fiscales departamentales, con los nueve fiscales departamentales que puedan haber dentro del país y con todos los miembros del Ministerio Público para trabajar en pro de la sociedad, en pro de nuestras víctimas que claman justicia. Luciana Costa tiene preguntas de La Paz para usted, doctor Roger Mariaca, adelante, Luciana. Muchas gracias, Tufi. Fiscal, buenas noches y bienvenido aquí en vivo. Gracias por darnos este espacio y la exclusiva a la Red Bolivisión. ¿Qué va a pasar con la mora procesal? ¿Qué va a hacer el nuevo Fiscal General del Estado con esta mora procesal que se tiene y es evidente dentro de la justicia? Entendiendo que además han habido muchas críticas a la gestión de quien le precede. Bueno, sí, es importante que la mora procesal está, pero es un tema que no solo lo va a solucionar el Ministerio Público, ni la Policía Boliviana, ni el órgano judicial. Porque, no te sé, es importante poder hacer cómo es el camino cuando una persona denuncia. Va a la policía, pasa a la fiscalía, luego va al órgano judicial. Y todos componen lo que es el aparato judicial. Tenemos que ir de la mano, tratar de que sigan habiendo, por ejemplo, los descongestionamientos carcelarios, donde los privados de libertad, estando las facultades del Código de Procedimiento Penal, pueden acceder a tener la libertad a través de beneficios que están establecidos a través de las salidas alternativas. La mora procesal, tenemos más del 40% de la carga procesal en todo el país, hechos inmersos en la Ley 348. Entonces, es un tema a trabajar, yo por eso me comprometo ante la ciudadanía, ante ustedes, de poder de manera inmediata coordinar con los fiscales departamentales, con el órgano judicial, con el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, con los consejeros de la magistratura, con los presidentes de los tribunales departamentales de justicia de todo el país, al cual de manera directa yo voy a tener el acceso y voy a proponer reuniones para que ya esa mora procesal se pueda descongestionar. Y también un tema muy importante, el hecho de modernizar, si se puede decir, el aparato judicial, la tecnología, cero papel, por ejemplo, tener dentro de lo que es ya en su conjunto, tanto el órgano judicial como la fiscalía. Tenemos un sistema, el ecosistema hoy que tiene la Fiscalía General del Estado, muy bueno, que interopera toda la información para que se entienda, un memorial es ingresado y en el momento le llega al juez a través de una computadora, a través de la tecnología. Entonces, son cosas que hacen para que de manera inmediata puedan actuar las autoridades judiciales, los fiscales y las instituciones que forman parte del aparato judicial. Claro, es importante eso, no, dar celeridad para poder determinar casos a la brevedad posible, con justicia, obviamente, pero a propósito de lo que preguntó Luciana sobre la mora procesal, ¿me puede usted indicar, por favor, señor fiscal, la carga procesal de cada fiscal? ¿Cuántos casos maneja cada fiscal? Mire, es importante la pregunta que usted realiza, y eso es bueno que lo sepa la ciudadanía, es que tenemos foco rojo, si se puede decir. Yo le hablo ahorita de lo que viene a ser la Fiscalía Departamental de Santa Cruz, de la cual acabo de renunciar, se me fue aceptada la renuncia para asumir el cargo de fiscal general del Estado. Los lotes, por ejemplo, no tienen la misma carga que la radial 17,5, en temas netamente de FELCB. Entonces, se ha hecho un trabajo por parte del fiscal general y se ha logrado obtener más de 30 nuevos fiscales para el departamento de Santa Cruz, más de 6 creación de nuevos asientos fiscales en el departamento, Buenavista, Minero, Satélite Norte, donde la carga procesal y la mora también es alta. Ahora ya el hecho de que mi persona haya sido fiscal general electo por la Asamblea, va a poder hacer ver si lo mismo podría pasar dentro ya de lo que es a nivel Bolivia. Ha habido la creación de 33 asientos fiscales en todo Bolivia. Ha habido la otorgación de nuevos ítems de fiscales de materia, fiscales asistentes y auxiliares para todo el país. Ahora eso hay que reorganizarlo con seguridad para que se pueda de esa manera luchar contra la mora que hay procesal dentro de la Fiscalía General del Estado y en todos los despachos fiscales de cada uno de los departamentos. Doctor Mariaca, usted mencionaba que acaba de renunciar para asumir la Fiscalía del Estado, la Fiscalía de Santa Cruz. La pregunta es quién lo va a relevar en Santa Cruz y además le extiendo un poco porque qué pasará con los otros fiscales del distrito. Ha pensado en algún cambio. Hay quienes hoy sugerían que se pudiera hacer mediante concurso de méritos, por ejemplo, la sucesión en Santa Cruz. ¿Cuál va a ser el camino en ese sentido, doctor? Porque le toca a usted elegir a los fiscales. Claro que sí. Primero, para poder asumir la Fiscalía General, uno de los requisitos que estaban dentro de la convocatoria para el puesto que hoy postulé era el renunciar una vez siendo electo. Mi persona, al ser electo por la Asamblea Legislativa, correspondía a que presente su renuncia al Fiscal General del Estado, al doctor Juan Lanchipa, la cual fue aceptada y es eso que me abre la posibilidad por la convocatoria que se estableció en su momento de poder asumir. Ahora, el hecho ya de evaluar a los fiscales departamentales el trabajo que han venido realizando para ver si quedan ratificados o si son removidos o otra persona ingresa en su lugar, van a ser decisiones rápidas que se tienen que tomar porque no podemos estar en Santa Cruz, en otros departamentos sin fiscales departamentales o no se puede estar sin la cabeza. ¿El caso cruceño tiene alguna ya idea de quién lo va a relevar y cuándo? Bueno, evidentemente uno busca personas con las que se pueda trabajar y lo principal, que tengan el trato humano hacia la sociedad, que sean de puerta abierta y eso es lo que yo he realizado, por ejemplo, estando en Santa Cruz. Yo no podría permitir que venga un fiscal departamental y trabaje a puerta cerrada, que no atienda, que no escuche a la ciudadanía, en especial a las víctimas de violencia. Algo que yo siempre fui de frente es ese tema, el hecho de atender a las personas, a las víctimas, el hecho de jalar las orejas, si se puede decir, Tufi, a mis funcionarios en Santa Cruz, aquellos que atienden mal a las víctimas. Ya tiene el nombre, doctor, de Santa Cruz. Estamos trabajando, hay opciones, hay opciones, tiene que ser una persona idónea. ¿Cuándo cree que se tendría? En los próximos días se determina quién va a ser la nueva cabeza, mientras tenemos una decana, la doctora Mabel Andrade, quien tiene toda la experiencia también para poder llevar adelante lo que viene a ser la cabeza del Ministerio Público, mientras se designa a la autoridad correspondiente. Muchas gracias, doctor, por visitarnos, ser el primer medio que usted ha elegido para hablarle al país, ya como fiscal, sé que hoy día dio un discurso marcando la lucha contra la impunidad, la corrupción y también el problema de violencia de género. Muchas tareas, seis años, se va a Sucre de inmediato, ¿no? Constitucionalmente tengo que estar donde está la sede del Ministerio Público, que es en la bella ciudad de Sucre. Vamos a estar allá presentes el día de mañana, si Dios quiere, estamos ya para poder tener. Agradecer primeramente la confianza que nos ha brindado el fiscal general saliente, el doctor Lanchipa, y así a la vez recibir los despachos de toda la Fiscalía General del Estado para posteriormente, ya de manera inmediata, evaluar el trabajo de los fiscales departamentales, fiscales superiores, directores nacionales, y todos los fiscales de materia y miembros del Ministerio Público para poder ya trabajar estos seis años que usted bien mencionaba, siempre de frente, siempre por nuestra sociedad, por nuestras víctimas, que son los que claman justicia. Y ese es el compromiso que yo he realizado al momento de tomar juramento. No me considero perfecto, pero creo y trato de hacer las cosas bien desde donde estoy. Hoy, desde la Fiscalía General del Estado, el compromiso ante ustedes, Tufi, ante la sociedad, es de poder hacer las cosas bien para que seamos así agradecidos por la sociedad. Caso contrario, nos van a, con todo el derecho, nos van a castigar. Gracias, doctor Roger Mariaca, 36 años de edad, abogado de Santa Cruz, ya es fiscal del Distrito, y nuevo Fiscal General del Estado, electo por dos tercios ayer, hoy posesionado, seis años por delante, con muchos retos. Ha estado aquí, en vivo, en exclusiva. Y muy joven, por cierto. Tufi, muchísimas gracias y gracias al Fiscal General del Estado por haber estado con nosotros aquí en vivo. Permítanos hacer una pausa enseguida, por favor, continuamos conversando, de esta manera tan interesante, con el analista Javier Flores, que nos acompaña para seguir hablando de estas declaraciones del periodista argentino. Y también tendremos deportes, quédense con nosotros. Retorno con el analista Javier Flores, y le agradezco de antemano la gentileza de poder aguardarnos. Estábamos escuchándolo atentamente. La noticia meritaba que hagamos este paréntesis. Por favor, adelante. Y voy a hacerle una consulta. Si era tan cercano Sivak, si incluso entre líneas manifiesta que fue su contrincante de ajedrez, su chofer, su agente inmobiliario, ¿por qué hacer todas estas revelaciones? Y yo al comienzo de la entrevista le había mencionado que la primera parte, cuando escribió un libro, el jefazo, por supuesto que ahí aparece, le decía la biografía, sin embargo, me parece cuando menos decía deshonesto, después de haber sido su chofer, su hombre de confianza, posiblemente que ahora pueda expresar a través de un libro todo lo que fue Morales, ¿no? Pero sin embargo, eso nos requita la veracidad, la personalidad y lo que hizo el escritor, porque definitivamente, bueno, es un periodista que seguramente una de sus facetas también es la biografía. Sin embargo, yo creo que el periodista, el escritor, tiene tanta razón cuando nos expresa a los bolivianos lo que él ha descubierto, él dice que, por ejemplo, vivía con un niño joven, Noemi, y por supuesto da detalles en su libro de la actuación o de la relación que había entre Noemi y la clara, que definitivamente eran enamorados, ¿no? Entonces, se ve claramente de que Vicente Morales tenía, tiene una preferencia con jóvenes, básicamente como el mismo escritor menciona, 40 años de diferencia entre la joven que más o menos era la enamorada y por supuesto eso no a todos los bolivianos los deja consternados, puesto que ya ha sido nuestro primer mandatario, ha sido el presidente del Estado, y obviamente ahora está en buen plenicio. A ver, yo voy a volver al término de megalómano, porque cuando don Evo Morales volvió al país, de inmediato comenzaron dentro de su partido a pedirle renovación, pero él no lo aceptó desde un inicio y hoy estamos en la situación que ya todos conocemos. La renovación ha sido pues el elemento que siempre ha estado peleando Evo Morales, porque como te decía hace un momento, todo el tiempo de gobierno Evo Morales tenía prácticamente, incluso estaba el presidente Arce, con una gran diferencia, ¿no? De que cuando entra Quintana, Romero, después de García Linera, no entra el comproyecto político al aporte de la estructura de Arce. Sin embargo, el presidente Arce llega a un modelo económico que lo disfruta, no solo Morales, sino más bien tanto García y Quintana disfrutaban de ese modelo económico, porque les ha servido como eje articulador para lograr espacios políticos en la venta del producto que era en ese momento el modelo económico. Sin embargo, yo quiero, yo profundizo más el tema de que definitivamente estamos viviendo ya en el que estamos entrando hace mucho tiempo atrás en el poste mismo, provocado precisamente por esta insistencia de Morales de ser incapaz de aceptar a nuevas caras, a nuevos jugadores políticos, a la que puedan llevar adelante. Ya para terminar, por favor, señor Flores, coméntenos cuál es su criterio con relación a esta biografía. ¿De qué manera va a afectar a la imagen de Evo Morales estas revelaciones? Yo creo que ya no, ya no tiene límites, ¿no? Yo siento que los bolivianos ya no, ya no esperan más, es decir, ya se ha hecho todo, es decir, ya es un hombre absolutamente castigado moralmente por la sociedad civil. Sin embargo, creo también que las acciones que se están tomando desde Chapares no van a tener mayor repercusión porque no ha logrado arropar, no ha logrado encadenar, no ha logrado seducir a sectores que posiblemente podrían haber apoyado a Morales. Prácticamente Morales está solo, no tiene grupos políticos, sociales, en este caso sociales que lo apoyen. Y por supuesto creo que este último eslabón que le queda de intentar tomar el poder, ya sea a la fuerza a través de un golpe de Estado o provocar una renuncia del presidente, es el último eslabón. De ella no viene más nada porque definitivamente si lograse, de alguna manera, la toma del poder a través de la fuerza o adelantar elecciones, por supuesto que Morales tiene la llave en la mano porque es el presidente actual del MAS y por supuesto a través de esa presidencia él elegiría diputados, senadores y obviamente quién sería el candidato a la presidencia. Entonces entiendo que es el último eslabón y obviamente que aparentemente la sociedad civil no lo va a permitir porque no se ve mucha fuerza a través de estas monesas. Muchísimas gracias don Javier Flores por habernos acompañado esta noche aquí en vivo. Gracias por darnos estos detalles y su análisis. Gracias a ustedes. Muy buenas noches. Buenas noches. Un abrazo muy grande. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Maia, paia, quinsa, arunta, siñani, arcaña, comanta, munas, siñani Maia, paia, quinsa, arunta, siñani, arcaña, comanta, munas, siñani Cuando quieras que yo vuelva a tu vida caral No mates mis sentimientos, coli pancarita, sin ti no sería nada, eres mi corazón Que sería de mi vida, chuima pancarita Yo vendré muy feliz, a tu lado amor, yo seré para ti, ay carajo amor Yo vendré muy feliz, a tu lado amor, tú serás para mí, ay carajo amor Yo vendré muy feliz, a tu lado amor, yo seré para ti, ay carajo amor Es el chadil de disco Yo vendré muy feliz, a tu lado amor, yo seré para ti, ay carajo amor Yo vendré muy feliz, a tu lado amor, tú serás para mí, ay carajo amor Excelente, a las de Bolivia nos acompaña, ¿cómo están chicos? Bienvenidos, vénganse por favor por este lado Queremos conocer un poco más acerca de sus presentaciones para que la gente se atenta Muy buenas noches Denise, mucho gusto estar acá, es un placer, una emoción verte y estar acá junto con mi grupo Y pues cantar a lo que es a mi gente y lo que es a mi folclore Mira que estamos viniendo con nuevas canciones, composiciones propias Y se acerca un evento muy importante que es en el Hotel Torino, un concierto el 23 de noviembre Donde quedan todos invitados y el ingreso es libre ¿En serio? ¿Gratuito para todos? ¿En qué horario por favor, reiteremos? El 23 de noviembre a las 7 de la noche No se lo pierdan porque seguramente van a tener grandes presentaciones, canciones y mucho que ofrecen Claro que sí, y mira que estamos ofreciendo un nuevo álbum que va a salir posteriormente Del sello de Discolandia, que son todas de composición propia Son 26 temas en diferentes ritmos que tiene nuestra Bolivia Exacto, ahí les dejamos los números de teléfono por favor para que se comuniquen Y por supuesto también las redes sociales Claro que en las redes sociales estamos con Alas de Bolivia En TikTok y YouTube y Alas de Bolivia Ahí pueden ver nuestros nuevos temas Como este temita que estamos escuchando de fondo Una dialogada para Oruro, igual nuestras composiciones Así es, bueno señores a disfrutar entonces de la buena música En este gran concierto gratuito, gracias Alas de Bolivia Nosotros seguimos con estos consejos, Jorge contigo